Nuestro planeta ya no es el mismo. El cambio climático es una realidad que no podemos evitar, pero si actuamos juntos, en comunidad, podremos adaptarnos a las nuevas condiciones del clima y así disminuir su impacto en nuestras vidas. Parte de esta adaptación está relacionada con el uso de tecnologías que ayuden a la comunidad a reducir, estimar y prevenir los riesgos derivados de eventos climáticos. Adaptación basada en tecnologías. Mitigación y adaptación son dos conceptos distintos, pero que en la práctica se ven relacionados. Varias veces, al usar medidas de adaptación al cambio climático basadas en tecnologías, no solo estamos logrando convivir con el clima, también estamos mitigando su impacto futuro. Por ejemplo, el uso del carbón vegetal y de leña como combustibles para cocinar representa un grave problema ambiental. Por una parte, la quema de estos materiales arroja una gran cantidad de óxidos de carbono, aumentando el efecto invernadero. Por otra parte, para conseguir cocinar con leña o con carbón vegetal, es necesario talar árboles. Al reemplazar las cocinas de leña y carbón por cocinas solares, se implementa una tecnología que disminuye la emisión de óxidos de carbono, mitigando el efecto invernadero a la vez que evita la tala de bosques, que en vez de ser cortados para ser quemados, pueden ser usados como una forma de adaptación. Recordemos que el cuidado de los bosques es fundamental para la adaptación al cambio climático, pues su presencia evita la erosión de los terrenos y los consecuentes derrumbes en caso de lluvias. Algunas medidas de adaptación basadas en tecnologías están al alcance de todos, y son fáciles de implementar. Por ejemplo, los agricultores que riegan sus cultivos con sistemas de aspersión, consumen mucha agua para hidratar sus plantas. Este sistema permite que mucha agua se evapore y poca se filtre en la tierra. Si el agricultor cambia su tecnología de riego por un sistema de goteo, logrará que cada una de sus plantas reciba la hidratación necesaria sin desperdiciar agua. En caso de una sequía, cuando el agua esté escasa, el cultivo regado por goteo tendrá más posibilidades de sobrevivir que aquel que no fue adaptado a las condiciones del clima. Otras medidas de adaptación basadas en tecnologías funcionan gracias a la solidaridad entre comunidades y requieren el esfuerzo de todos para que funcione. Por ejemplo, digamos que a lo largo de la cuenca de un río habitan dos comunidades, una en la parte alta y otra en la parte baja. Cuando llueve en lo alto de la montaña, el río se va creciendo, llevando una grave inundación a la comunidad que habita abajo. Para adaptarse al clima, ambas comunidades son capacitadas en la observación y medición de las lluvias mediante pluviómetro. Al lograr identificar los meses de lluvias abundantes y los meses de sequía, pueden determinar las épocas favorables para la cosecha y los periodos de aumento del caudal del río. Con esta información, las comunidades no solo pueden manejar adecuadamente sus cultivos, también pueden emitir alertas tempranas y evitar desastres. Cuando la comunidad de la parte alta de la montaña note un incremento considerable de las lluvias, puede avisar a la comunidad de la parte baja, donde aún no llueve, para alertarlos de la cantidad de agua que está bajando y así tomar medidas para disminuir las pérdidas por inundación. Otras medidas de adaptación al cambio climático son la generación y difusión de información, los análisis cartográficos, climatológicos y de vulnerabilidad al cambio y a la variabilidad climática, que también son esenciales para la adaptación en los territorios. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promueve la gestión de información ambiental del país para facilitar la generación de conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible. Con la generación de información ambiental, se busca adicionalmente reducir, estimar y prevenir los riesgos del cambio y la variabilidad climática. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en el desarrollo de herramientas de información geográfica que faciliten el acceso y uso de la información cartográfica oficial existente en Colombia. Entidades como el Instituto Alexander Van Humboldt, el IDEAM, INVEMAR, entre otros, producen información de diversos temas como el estado de la biodiversidad, las variaciones del clima, los niveles del mar y el comportamiento de las mareas. Esta información es adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar lineamientos políticos y contribuir a la generación de acciones de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en las costas se implementan sistemas de monitoreo de gestión costera que recolectan información y vigilan el comportamiento del mar y el clima para identificar riesgos y emitir alertas tempranas a la población. La función de la comunidad es proteger y mantener en buen estado estas tecnologías, conocerlas e informarse, pues de ellas en muchos casos depende su vida. El cambio climático ya está aquí. ¡Adáptate!